La técnica del pensamiento positivo. Comenzaremos anotando que la técnica del pensamiento positivo está basada en el hecho de que el pensamiento negativo así como destructivo puede llegar a romper nuestro equilibrio, tanto a nivel psíquico como físico, sin olvidar el factor afectivo, llegándonos incluso a enfermar. Por tanto aquí, de primera instancia, la diferencia entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo es a simple vista apreciable. Por tanto, y teniendo en cuenta estos factores, la falta de confianza en uno mismo o en una misma, o pesimismo, sin olvidar la angustia, comportan algunos trastornos tales como depresión, neurosis, nerviosismo, inhibición, irritabilidad y algo que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Hablamos del estrés. Todos estos trastornos evidentemente pueden llegar a desembocar en patologías graves, en caso de no ser tratadas de forma óptima. Además, dichos trastornos favorecen enfermedades llamadas psicosomáticas, de ahí la importancia de sus apariciones y tratamiento. ¿Qué es el pensamiento positivo y por qué funciona? Por ello, y como su propio nombre nos indica, el pensamiento positivo busca como es lógico el efecto contrario nombrado. Dicho pensamiento nos reporta como personas con fuerza y energía para obtener un estado óptimo de salud, incluso llegando a acentuar nuestro éxito, determinante en muchos de los objetivos que nos marcamos a lo largo de nuestras vidas, ya sea a nivel profesional o personal. Según algunos expertos, el pensamiento positivo, dicha técnica, nos permite poder cambiar nuestra actitud ante eventos o acontecimientos, aunque no por ello podamos controlar el destino de lo que vaya a suceder. Pero mediante el pensamiento positivo, podemos afrontar, por tanto, de mejor forma, los sentimientos negativos que pudieran ir surgiendo ante tales acontecimientos. A grandes rasgos, podemos complementar con una palabra, dicho fenómeno, con algo que muchas veces hemos escuchado, la llamada autosugestión. Ya hemos acuñado dicho fenómeno con el término técnica, pero ¿qué fórmulas son utilizadas? Algo tan práctico como leer en voz alta es una prueba de ello. Esto se conoce por el nombre de enunciado, que como ya parece indicarnos, el paciente expresa aquello que desea conseguir, pero en forma positiva. Tales enunciados, en definitiva, lo que deben es permitir la eliminación de cualquier reflexión negativa por medio de un pensamiento positivo. En pocas palabras, alzamos en positivo y en alto nuestra meta, por ejemplo, lo conseguiré, etc. Aquí notamos pues la autosugestión de la que hemos hablado anteriormente. Pero, ¿cuándo deberíamos acudir a dicho pensamiento? Buena pregunta, podemos acudir ante cualquier circunstancia, así como situación que se nos presente, pero resulta efectivo de forma especial en tres ámbitos que nombraremos a continuación. En el mundo del deporte Si bien la motivación en el deporte ayuda, el pensamiento positivo lo mejora. Un deportista como tal necesita alcanzar metas y combatir sus derrotas. ¿Qué mejor lucha pues que luchar contra pensamientos negativos para conseguir una mayor motivación y rendimiento? En el mundo laboral Cada vez están más presentes técnicas de pensamiento positivo en equipos de trabajo e incluso no son pocos los seminarios dirigidos a comerciales, ejecutivos o trabajadores en general. En el mundo sanitario Aquí no olvidaremos la psicoterapia, donde dicha técnica es utilizada como terapia complementaria para en cierto modo ayudar a los pacientes a sobrellevar enfermedades de tipo crónico. Para en cierto modo, servirles como apoyo en ciertos conflictos internos que pudieran surgir. Como se puede apreciar, hemos comentado que dicha técnica aparece como complementaria. En el mundo de las terapias alternativas, no son pocas las técnicas o métodos utilizados, los cuales poco a poco van teniendo más aceptación en dichos ámbitos. Hablamos por ejemplo del yoga, técnicas de relajación u otros como la sofrología o el conocido training autógeno. Dicho esto, ¿quieres ser una persona optimista? Pues ahora puedes.